En Tulum es urgente un nuevo panteón municipal para que se le pueda dar atención a la población que requiere de este servicio, ya que los espacios actuales son insuficientes, problemática que se debe de atender dado el crecimiento poblacional que registra el noveno municipio y que trae como consecuencia los respectivos decesos, informó Alfredo Maclibert y Martínez, encargado del Departamento de Saneamiento de la Dirección de Servicios Públicos Municipales. En estos momentos únicamente se cuenta con no más de diez espacios para menores y dos para adultos. Por eso, José Alfredo Maclibert y Martínez advirtió que es complicado disponer de lugares para dar sepultura en el panteón municipal y en consecuencia es indispensable e inaplazable que la próxima administración trabaje en un proyecto para priorizar esta obra que da la solución a la demanda de espacios en el campo santo. Y es que al inicio de esta administración que está por combinar, se concretó la construcción de un campo santo vertical con 300 nichos. En ese entonces, el aún gobierno municipal aseguró que ya estaba resuelto este problema para varios años más. Sin embargo, no fue así, pues antes de tres años su capacidad está por terminar. Para Notivision informó desde Tulum, Francisco Canul.